Buenas tardes, hoy vamos a hacer tallarini al curry y aquí tenemos los ingredientes, aquí tenemos 350 gramos de tallarini 100 gramos de jamón york, el curry y la pimienta 90 gramos de mantequilla, queso parmesano para acompañarlo y una cebolla la sal y la pimienta aquí hemos puesto una cazuela con agua que empieza a hervir con aceite y un poco de sal vamos a añadirle lo que son los tallarines mientras que se está cociendo lo que son los tallarines vamos a cortar el jamón york aquí hemos cortado ya las cebollas a cuadritos chiquitos y aquí vamos a cortar el jamón york mientras que se está cociendo lo que son los tallarines vamos a preparar aquí lo que es la mantequilla y vamos a sofrir un poquito la cebolla así que vamos a esperar a que se derrita la mantequilla y echamos lo que es la cebolla y la ponemos ya se ha derretido lo que es la mantequilla vamos a poner a que se poche la cebolla la cebolla no se puede doradorar hay que dejarla que se poche a fuego lento con la mantequilla y luego echarle la cucharita de curry vamos a dejar que se vaya cochando y mientras tanto vamos a mirar lo que son los tallarines ya le queda poco unos 15 minutos lo pongo yo vamos a ponerlo a lavar a escurrir y a enjuagarlo con agua fría y lo vamos a lavar bien con agua fría y lo vamos a lavar bien con agua fría y ahora vamos a añadirle lo que es el curry el jamón y lo dejamos que se vaya a fuego lento lento haciendo ahí lo ponemos en el tiempo el curry para que le guste mucho el curry le puede echar lo que son dos cucharas a nosotros nos gusta pero que sepa curry pero no mucho y ahora le ponemos lo que es el jamón yo se mueve un poquito habéis visto que no está la cebolla muy hecha ahora está a fuego muy lento con el jamón yo cortado a dado y ahora que vaya cochándose bien las tres cosas con la mantequilla como veis está pochadita con el jamón yo ahora vamos a añadirle lo que son los tallarines y la poquita de pimienta aquí mezclamos los tallarines le vamos a poner un poquito de pimienta y sal una poquita una poquita al que le guste la pimienta se la pone y al que no y un poquito de sal ahora lo vamos a mover todo bien mezclado ya hemos mezclado bien los que son los tallarines ahora lo ponemos en una fuente para servirlo esto va acompañado ahora con queso aquí vamos a ponerle lo que es un poquito de queso por encima y luego se sirve en la mesa también el queso en una fuente para que quiera más queso se le puede poner y un poquito de perejil y un poquito de perejil y ahora le ponemos unas azitunitas negras para adornarlo y aquí tenemos lo que son los tallarines al curry y aquí